Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el cómic Star Wars The High Republic de Blade. Bueno, escrito por Charles Soule, dibujado por Marco Castielo, tenemos aquí esta miniserie en la que vamos a conocer un poquito más a la espada de Bardota. Sí, ese Jedi que hemos conocido en la fase 1 de la Alta República, sobre todo en los cómics y en alguna novela también sale mencionado, que es un gran cocinero, pero que pues años atrás, que es donde nos encontramos ahora, ciento y pico años antes de la fase 1, pues era realmente un gran espadachín, un gran Jedi que iba por la galaxia pues extendiendo un poquito la paz, la armonía y aquí le vamos a ver en una acción con, vamos a descubrir quién es su hermana Jedi, aunque no es su hermana de sangre y cómo juntos van a lidiar pues con una especie de disputa local en un planeta donde están enfrentados dos ejércitos. La verdad que está interesante este inicio, a ver qué es lo que ocurre más adelante. Que la lectura os acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!